¡Wow, wow! Muchas gracias y pronto revelaré mis fotografías de hace unos años. ¡No, qué guapa, qué guapanita, la verdad! Te veas muy guapa. Pronto voy a revelar mis fotos, ¿no? Eso, ya está. Bueno, oigan, hemos sido testigos de cómo se sacan los trapitos al sol los políticos del mundo. Algunos que, por ejemplo, hablan sin darse cuenta que los micrófonos están prendidos. Otros que son grabados sin que se den cuenta que están siendo grabados. ¿Cómo olvidar aquel Come si te vas de Vicente Fox en el 2002 que le quiso aplicar a Fidel Castro? ¿Se acuerda? Podemos hacerlo de esta manera. Sí, vuelva, repítamelo, por favor. A ver, llegar el jueves por la mañana. Sí, jueves por la mañana. Renunciar el discurso. Ah, sí. Renunciar el discurso en el pleno. Sí. Participar en la comida de jefes de Estado y donde yo te invito inclusive a estar sentados al lado. Muy bien, muchas gracias. Y, este... Y por la tarde, por salir a la hora que a ti te convenga. Come si te vas, mi querido Fidel. Eso fue lo que le decía en la grabación. Pero, ¿cómo olvidar también aquella plenaria de los panistas en el 2014, los diputados panistas, y su fiesta de la noche después, donde fue cachado Luis Alberto Villarreal y varios colegas más, bailando con Montana, ¿se acuerda? ¡Ánimo, Montana! No, bueno, bueno, ¿qué cree? Acaba de ocurrir algo así, pero en el Senado de la República. Y le pasó al senador del PRD, Luis Sánchez, caray, sí. Y también al senador Fernando Mayanz, caray. Resulta que estaban platicando y no se dieron cuenta que el micrófono estaba abierto. Iba a ver una votación ahí sobre la ley de tratas y... Mire usted lo que pasó. Como víctimas, como usuarios. Oiga, qué chistosos. A ver, comediantes del mundo, vean nuevamente esta cátedra de humor sobre trata de personas. ¿Qué chistosos, eh? Qué buenos comediantes se producen ahí en el Senado. Un asunto tan serio, tan despiadado como es la trata de personas, es motivo de broma de dos senadores de la República. Pero como en este país el perdón resuelve todo, nada que un tuit no arregle. Luis Sánchez puso en su red social, Impulsé y voté a favor ley trata de personas. Me disculpo por ofender con pésima broma. Reitero mi lucha contra la trata y a favor de las víctimas. Oiga, senador, nada más una pregunta. ¿Está seguro que está ayudando a las víctimas de la manera correcta? Porque ser usuario no ayuda, ¿eh? Bueno, Luis Sánchez, es más, hasta nos regañó en otro tuit. Puso, la plática privada en votación contra la trata ha sido sobredimensionada. Sobredimensionada, fue una mala broma y ofrezco unas disculpas. Hashtag no a la trata. Sobredimensionada, exagerados, nomás era una broma, sobredimensionado. Perdón, senador, por sobredimensionar que un senador de México diga que es usuario de trata. Los loquitos somos los mexicanos. El otro senador es Mayanz, quien también aparece en este video sobre la trata. Él también dio a conocer un tuit que dice lo siguiente. Sobre la actitud y comentarios de mal gusto en sesión del Senado, sobre hashtag trata de personas, ofrezco una disculpa a quienes hemos ofendido. Ojalá y sepa la diferencia entre hashtag ofensa y hashtag crimen. Hashtag piénselo tantito. En fin, algunos militantes del PRD ya pidieron que la comisión jurisdiccional de ese partido los castigue. Por lo pronto ya les abrieron un expediente. Y va a pasar, ¿no? Porque aquí en México todo se nos olvida. Y pues ya, muy buenos días. Ya salió el sol y estamos, pues bueno, esperando que haya consecuencias o no sobre esos senadores. Vamos a ver qué hacen en el PRD. Por lo pronto, muy buenos días.